Venga, ¿eh? Los renos, güey ¿Y qué onda, güey? ¿Cómo me dejas la mota aquí? ¡Qué pedo, güey! Yo no soy hard, güey, pero... ¡Ah, cabrón! Este... Ya llegamos, pero como que me siento un poco desubicado Digo, puras Harley, puras motos acá, mamalonas Y yo con mi motito acá, este... Itálica Pura moto chingona Y yo con mi motillo, güey Yo creo que la voy a acercar un poquito más ¡No manches! Bueno, no es pedo No es pedo, estoy orgulloso de ser itálico No me avergüenzo ¿Eh? Todos ustedes que tienen mucho dinero, no me importa ¡Qué tranza, valedores de Gobernando Bikers! ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron esto? Puras motos chidas ¡Ay, no manches! Como que me siento un poco desubicado Llegué con mi Itálica acá Bien... Bien perrón aquí Con toda la actitud biker Y pues veo motos de cilindraje Demasiado, demasiado cañonas Entonces, este... Bueno, no hay pedo, no hay pedo No me avergüenzo, no me avergüenzo No hay pedo No hay pedo Y bueno, pues ya ven que... Ya ven que todas estas Harleys Bueno, hay algunas, no, no todas No hay algunas motocicletas que tienen el stereo incluido ahí en la motocicleta Pues aquí toda la banda escuchando su música acá rockerona De las que me laten, la verdad Puros Doors, puros Led Zeppelin Puros Deep Purple, wey No sé, no sé, pura música así clásica de rock chingona Ya está con el espíritu acá Muy, muy agringado con esa motocicleta de allá, ¿no? Está bastante, bastante perrona Y este... Oh, miren que tenemos ahí Oh, no manches, esa moto está pero chingona Oye, wey, se me olvidó el guante, pendejo Jajaja Ay, no mames, wey Ay, eres un wey, eres un wey Se me olvidó el guante Bueno, ya está Esa moto estaba chingona, ¿no? ¿Cómo la ven? Jajaja Hay un, hay un compa que iba a venir para acá Es un, es un, es un motoblogger que se llama Héctor Motoblogs Y este... Dije, no, pues ese wey si va, lo voy a reconocer fácil, wey, fácil O sea, entre tanta Harley va a haber otra itálica, otra itálica Y ahí está el cabrón, ya lo vi Ahí está, porque hizo hace poco uno de sus videos acá con sus pintadas de rines Aquí estoy viendo ya, ahora sí que se ha acabado así en vivo y en directo Aquí está su motocicleta Saludos Héctor Motoblogs, donde sea que estés No, ya vieron para allá, o sea, y muchísimas motocicletas O sea, yo creo que... Pues por lo menos si llegamos a los que... Han de ser alrededor de unas... Que, no sé, wey, no... No le puedo calcular así bien Yo digo que unas tres mil motocicletas ¿Cuántos miles de millones de pesos están aquí invertidos en pura motocicleta mamalona, eh? No, poca madre Pues el puro estacionamiento fue un deleite Ya con el puro estacionamiento casi casi que... Allí estaba el evento Había bastantes motocicletas para ver Unas demasiado chingonas Y este... Pero pues el evento está acá adelante El evento sí hay que pasar y cuesta 200 pesos Vamos para allá No manches, creo que sí estoy salado, eh? Por poco que me la aplican una vez más con el... Tú quién eres, qué has hecho, eh? Ya estaba ahí para pasar y me dice ¿Me permites tu boleto? Y yo así de... ¡Ah, chis! ¿Cómo? ¿Cuál boleto? Pues yo pensaba que iba a haber taquillas aquí Y... Pero yo no las veo Entonces este... Me dicen, no están allá adelante Puedes comprarla allá Y yo, uff... Por poquito, wey Pensé que ya no me iban a dejar pasar Y que el boleto únicamente se vendía por internet Vaya, vaya Aún no entro y ya tengo grandes expectativas del evento, eh? No manches Me hicieron firmar una carta responsiva Por si me llego a morir en el evento Jajaja Qué pedo con esa madre O sea que si me llego a morir Va a estar cabrón, wey Me dicen que hay este... Unos... Juegos extremos Dicen que sea un... Un... Un bungee Yo creo que ya sabía esa cosa que está allá Hay una bola Entonces... Bueno, pues ya si weberendo bikers se muere Pues ya... Ya se cerrará el canal Y pues ni pedo Nunca... Te dice Te dice Y... Abos lo tenemos a recantar Abosá no.. Ya te digo, vaya Como vieron esa realidad virtual, esa realidad virtual no le gana nada, que gogles estos de real virtual ni que nada, con un ventilador ahí poca madre con eso ya tienes para sentir toda la adrenalina, yo creo que si le hubieran puesto unos lentes de esos de realidad virtual para que se viera como que está transitando por, pues no sé, por alguna carretera o por las calles de la ciudad, ¿qué es esto de aquí? está muy sospechoso. Y bueno, llegamos aquí a la parte donde podemos encontrar toda la moda de Harley Davidson, todos los artículos y demás prendas para vestir acá de Harley, están chingonas, pero van a costar un dinerito, la neta, esa chamarrita está chingona, véanla, está poca madre. Aquí tenemos otra realidad virtual, no me comete esa realidad virtual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Bueno, valedores, pues la verdad está bastante perro la prueba de las Harley. Se ve que es todo un show para poder Ahora sí que Hacer la prueba de alguna de las motocicletas Aquí que tienen disponibles Al parecer la vuelta pues es Una media vuelta al autódromo Y ya regresan, ¿no? Pero pues Hay mucho ruido otra vez Demonios Y entonces a mí la verdad me dio hueva Me dio hueva realizar la prueba de manejo Ahorita mejor me subo a una de realidad virtual Y ya con eso fregué De hecho ahí está, mira la realidad virtual A todo lo que da Ahí van para arriba otra vez Pero nunca vi cuando se lanzaron Vale Cake Yo creo que sí se avienta Porque allá abajo está todo el Pues el inflable ese, ¿no? Tenemos aquí Harley Davidson Financial Services Pues si quieren adquirir su motocicleta Me imagino que aquí encontrarán los mejores precios Relativamente baratos Vean nada más aquí los Las alhajas que todo Harley Davidson debe de tener en su repertorio Esos relojitos bomber que ven ustedes aquí de la calaca Andan en 18 mil pesos Y este de la calaca con picos 55 mil pesos Abrele, apúntale bien En el mero centro Aviéntate Aquí harás También hay barbería Biker aquí, cabrones Servicio Selección de tatuaje en catálogo Sesión de ¿Qué? Sesión de máximo 30 minutos Aquí pueden venirse a hacer su corte de pelo chingón Seleccionar algún tatuaje Poca madre Vean Vamos a ver qué pedo Ah, pero si son tatuajes de verdad Yo pensaba que eran como que mentiritas Si no Bueno banda Pues nos despedimos de este evento Estuvo bastante chingón Les digo que el estacionamiento por si solo es un Es un show, eh La neta, cabrones Este Nos estamos viendo hasta el siguiente Hueboneando Bikers No olviden suscribirse Dale like Ya saben Todas esas cosas, ¿no? Nos estamos viendo Yo soy su amigo Alberto Ahí está el proyecto Shasha No vi a Ernesto Motoblogs Qué pedo, cabrón Un saludo, güey No te vi, güey Bueno No sé ni cómo eres, güey Pero Pero tú sabes cómo soy, ¿no? Entonces Nos estamos viendo Un saludo, pase, cabrón Nos vemos Hasta la próxima Bye